El encargado de viajes del Vaticano, Alberto Gasbarri, en la catedral de Morelia, escuchó que estará garantizada la seguridad del Papa Francisco en su visita a Morelia, cuya presencia será un aliciente para la sociedad, manifestó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Osorio Chong, el gobernador Silvano Orioles, el cardenal Alberto Suárez Inda y el encargado de viajes de Ciudad del Vaticano, Alberto Gasbarri, estuvieron este jueves en el Estadio Venustiano Carranza, la catedral de Morelia y el Estadio José María Morelos. Para Cuasar TV, César Hernández En los próximos días ya no habrá más autodefensas en Michoacán. Para buscar cerrar este capítulo, de los civiles armados en el Estado solo faltan 800 ciudadanos de un padrón de 1.600 que se tenían contabilizados, apuntó el gobernador Silvano Orioles Conejo. El próximo lunes estarán siendo concentrados el resto, es decir, los otros 800 de la lista. Con ello, en unas semanas más estaremos concluyendo la regularización total de la lista de autodefensas. Se cierra ese capítulo. De ahí para adelante iniciaremos la regularización de la fuerza rural. Aureoles Conejo entregó reconocimientos a 170 mujeres y hombres ex autodefensas que culminaron su capacitación en la Secretaría de Seguridad Pública y señaló que en febrero ya no habrá fuerza rural en los municipios principalmente de Tierra Caliente. Para Cuasar TV, César Hernández. En proceso, el regreso de los 30 normalistas detenidos y procesados por delitos federales, mismos que fueron detenidos en diciembre del año pasado, cuando tenían en su poder artefactos explosivos de fabricación casera, manifestó el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís. La solicitud del regreso de los normalistas al estado de Michoacán está sujeta a una serie de requisitos. Se está resolviendo, ya se pidió la información sobre los perfiles, los estudios, para determinar el grado o no de peligrosidad al centro de detención en Hermosillo. Ya se dio la opinión en el centro donde pudieran ser albergados aquí en Michoacán. López Solís apuntó que es probable que los estudiantes regresen al estado muy pronto. Por tal motivo, integrantes de la CENTE cancelaron una marcha que tenían prevista realizar el día de hoy y solo se manifestaron pocas personas fuera del Palacio de Gobierno. Para Cuasar TV, César Hernández. No hay evidencias de la existencia de enfrentamientos en Tierra Caliente en días pasados. Solo fue una falsa noticia que circuló por las redes sociales, señaló el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. La Procuraduría no tiene la evidencia de lo que dicen los medios de comunicación en este tema, pues a través de los sistemas de Facebook, al parecer en estos medios se estuvo generando esa noticia y se hablaba de un enfrentamiento de muertos y todo lo demás. Godoy Castro manifestó que no se realizó ninguna averiguación previa como consecuencia del inicio de un tema delictivo en esa región y solo fue un acto de desinformación para la sociedad. Para Cuasar TV, César Hernández. El reemplacamiento atenta contra la economía de los michoacanos por ser uno de los más costosos del país, por lo que se buscan alternativas para evitarlo, como podría ser un amparo, asegura el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez. No, no es costoso porque el machote y el formato ya está, lo único que hay que hacer es anexarle cierta documentación, vamos a explicarle a la gente con un instructivo en dónde hay que presentarlo, en qué juzgado se puede presentar y por supuesto que no, no es costoso un juicio de amparo. Moncada Sánchez apuntó que la próxima semana tendrá todo listo para que cualquier persona pueda descargar estos documentos, llenarlos para acudir con las autoridades jurisdiccionales e iniciar el juicio de amparo para evitar desembolsar los casi 2.300 pesos de las nuevas láminas. Para Quasar TV, César Hernández.